El apartement Mouffetard se encuentra en París, a 700 metros de la plaza du Pantheon, y a 1,4 kilómetros de la catedral de Notre-Dame. La ópera de la Bastilla está a 1,9 kilómetros además, hay wifi gratuita. Este apartamento dispone de zona de comedor y zona de cocina con horno, microondas y nevera. Se proporcionan toallas y ropa de cama. El establecimiento dispone de pista de tenis, billar y servicio de alquiler de coches. El Accor Hotels Arena se encuentra a 2 kilómetros del apartement Mouffetard, mientras que el centro Pompidou está a 2,2 kilómetros. El aeropuerto más cercano es el de París-Orly, situado a 12 kilómetros del apartement Mouffetard. Barrio Latino, Quinto Distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida, la historia y el arte. Barrio Latino, Quinto Distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida. Barrio Latino, Quinto Distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida. Barrio Latino, Quinto Distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida. Barrio Latino, Quinto Distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida. Barrio Latino, Quinto Distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida. Barrio Latino, Quinto Distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida.